¿Cómo puedo hacer que mi marca sea poderosa? Pues ya llego aquí al estudio de Transformarte, Joel Muñoz, CEO de Mind Strategics. ¿Cómo estás, Joel? Bienvenido a tu casa. Muy bien, encantado siempre de venir contigo. Igualmente. Oye, si yo soy dueña de una marca, ¿qué tengo que hacer para que sea poderosa? Bueno, para ser una marca poderosa, yo digo que las marcas, hay muchos caminos, pero yo digo que el tema de las marcas es un asunto de poder. O sea, ¿una marca tiene poder o simplemente no lo tiene? O sea, ¿es relevante o es sustituible? ¿Es enorme, grande, es un gorila que se sienta donde quiere? ¿O es una marca que puede sustituirse por cualquier otra? Para mí el tema de las marcas tiene que ver con poder. Por supuesto, con poder sobre el consumidor, con poder de compra, pero también con poder de conexión con los demás. Y para llegar ahí necesitamos que nuestra marca cumpla una promesa. Que la gente sepa que cuando adquiere esa marca, que cuando acude a esa marca, se está cumpliendo la promesa que la marca le hizo. Entonces, hay que elegir muy bien la promesa de la marca. La marca tiene que cumplir una promesa. O sea, yo adquiero la marca, me compro ese vestido, o voy a ese restaurante, o compro ese automóvil, y la marca tiene que cumplir la promesa que me hizo. Si me dijo que era el más seguro, yo debo sentirme más seguro. No saber qué es más seguro. Sentirme. ¿Sí? Es un tema de emociones, es de sentimientos. Entonces, a todos los que tienen marcas medianas, es importante porque en las marcas grandes este tema está súper definido, muy estudiado, se usan técnicas muy depuradas para llegar ahí. Pero los que tienen marcas, digamos, medianas, es importante que revisen si su marca tiene una promesa, y ojo, si la cumple. Y si esa promesa tiene sentido para el consumidor. Porque a lo mejor yo digo, somos los más puntuales, y eso nada más me interesa a mí. ¿No? O le pongo, desde 1935. ¿Y a mí qué? Y al consumidor no le significa nada. A mí me significa porque mi papá o mi abuelo la fundó y todo. Ah, está padre, ¿no? Recórtalo pronto en tu álbum familiar. Pero si al consumidor no le significa nada, pues cambia de promesa y comunica la nueva promesa, y encárgate de que se cumpla. Cada vez que te compran, que el consumidor sienta que esa promesa se cumplió. ¿Y cómo puedo yo, como una marca pequeña o mediana, hallar esa promesa? Que sea congruente. Hay que buscar en los atributos. Mira, a mí me gusta mucho, en lugar de competir con alguien más, inaugurar categoría. O sea, a mí no me gusta ser el número dos o el número tres. Entonces, hay lugares en donde ser el número dos, pues es forrarte de dinero. O sea, está muy bien ser el dos, el tres o el diez, ¿no? Hay categorías en donde el pastel es muy grande. Eso está bien. Pero creo que hay un viaje mucho más largo cuando tú eliges un elemento de diferenciación en donde te quedas solo, donde eliges una silla que nadie más ha ocupado. Y diferenciarte ahí es muy importante. Y otra cosa que es muy importante es no ser aburrido. Y para no ser aburrido, las marcas necesitan enemigos. Otro día hablamos de eso. Pero le tenemos miedo a tener enemigos. Es importante que las marcas tengan enemigos y los venzan. Para que entonces la gente esté siguiendo la historia de las marcas. Porque luego, solo es muy aburrido. Nos concentramos en los atributos del producto, en su calidad, etcétera. O en el servicio. Aquí te atendemos rápido, pues en todo el mundo, ¿no? O sea, todo el mundo se esfuerza. Hay que buscar un elemento que sea diferenciador y que realmente nos ayude a que nuestra marca tenga poder. Y entonces tenemos que hacer una estrategia, por supuesto. Sin duda. Para encontrar todos estos atributos y ser diferentes que todos los demás. Así es. Joel, te espero la próxima semana. Muchas gracias, sí. Aquí nos vemos. Gracias a ti. Y ustedes en casa ya lo saben. ¿Quieres una marca poderosa? Bueno, pues comunícate con Joel Muñoz, CEO de Mind Strategics. Oye, esto...